Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Aurelio de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 31 de marzo de 2017, ya se nos fue un mes más. Estamos ahora con el Salmo número 46, esta es la primera parte. Los devocionales de esta serie serán así, decláralo con fundamento. Dios es nuestro amparo y fortaleza, así dice en la Biblia, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Este es uno de esos Salmos favoritos de la mayoría de los lectores de la Biblia. En ciudades donde suelen suceder temblores, como en la Ciudad de México, desde donde un servidor les habla, por cierto, el versículo 2 es multicitado, aunque la tierra sea removida, dice el texto. Como ya hemos explicado antes, al músico principal de los hijos de Coré es una instrucción respecto a quien lo compuso y lo cantaba, y hace referencia a un músico y una familia de los levitas. La indicación Salmo sobre Alamot hace referencia a las voces altas de sopranos o tenores. Alamot significa literalmente virgen o jovencita, y posiblemente se refería a voces muy altas, aunque en ocasiones también se usaba para referirse al sonido de las flautas. Déjenme introducir con esta enseñanza, introducirme con esta enseñanza. Hay textos que son como manzanas, o sea, uno no tiene más que lavarla y comérselo, con toy casca. Otros textos son como las naranjas, me refiero a textos bíblicos, son como las naranjas, hay que pelarlos, hay que quitarles elementos de cultura, entender qué quiso decir en ese momento histórico. Algunos son como las papas, hay que cocinarlos para que sean atractivos. Hay en la Biblia genealogías, nombres tras nombre, tras nombre, y en uno lo lee y dice, ¿y eso qué significa? Bueno, un buen estudioso de la Biblia, un buen predicador puede ayudarte a entender lo que significa preparando un mensaje. Y otros son como la carne, son más difíciles de digerir, uno no le puede dar un nuevo creyente, o a un recién nacido, una chuleta, ¿verdad? Tampoco le puede dar un nuevo creyente ciertos pasajes de la Escritura que están llenos de teología, que se requiere de tener conocimientos previos para entenderlo. Pero hay textos que son como vitaminas, y estos textos son los que nos sabemos de memoria. Textos favoritos, textos hermosos, que los tengo en mi mente, y puedo solo recordarlos, volverlos a traer a mi conciencia, a mi reflexión, especialmente cuando estoy en momentos de dificultades. Pues permítanme decirles que este Salmo es un Salmo lleno de vitaminas. Tiene muchas enseñanzas que son de esas que debemos recordar y aplicar a nuestra vida. Ahora bien, permítanme una explicación necesaria. Pido disculpas a los que pudieran no estar de acuerdo conmigo, pero suplico que tengan su mente abierta para reflexionar en lo que voy a decir, y pido a Dios que de cualquier manera usted reciba bendición. En la Biblia, se nos manda a pensar bien y ser positivos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de la avanza, en esto pensar, dice Filipenses 4.8. Sin embargo, debemos cuidarnos de no llevar esta idea al extremo de la herejía. Se han desarrollado en nuestro mundo una falsa doctrina que pone su confianza en lo que se llama la declaración positiva, en lugar de poner su confianza en Dios. Algunos hablan de hacer declaraciones o decretos y creen que por causa de ello pueden lograr lo que pronuncian con su boca. Se atreven a decir, en tu boca hay un milagro. Nos hacen recordar la tentación de Eva que recibió de la serpiente que era Satanás. Serás como Dios, le dijo. Hay en el ser humano una natural pasión por ser todopoderoso, por ser como Dios, y algunas posturas y líderes y comunidades tratan de satisfacer esa pasión, ignorando que se trata de la tentación más antigua de la historia, ya que constituye precisamente el pecado original, pretender ser como Dios, decidir lo que es bueno y lo que es malo, y pretender ejercer un poder creador que sólo a Dios le pertenece. Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de más del 50% del Nuevo Testamento, tenía un problema al que él llamó un aguijón en la carne, posiblemente en una enfermedad, y nos cuenta que le pidió a Dios en tres periodos de intensa oración que se lo quitara, y Dios no le concedió la petición, y le dijo, Eso está en 1 Corintios 12, 7 al 9, usted puede leerlo si gusta. ¿Por qué no hizo una declaración o decreto? ¿Por qué no dijo, declaro sanidad sobre mi vida? ¿Sabe por qué? Porque no estaba dispuesto a faltarle respeto a Dios con semejante pretensión, porque sabía de la soberanía de Dios y la limitación humana, porque no era un enfermo de soberbia espiritual, porque no creía definitivamente, no creía en la confesión positiva, creía en Dios, y le pidió a Dios, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia, y él aceptó eso. No creía en confesión positiva, ni declaraciones o decretos. Sin embargo, existe lo que podemos llamar en la Biblia, declaraciones verdaderas. Son aquellas que están fundadas en la Biblia, y no en nuestros deseos, gustos o ambiciones. Por ejemplo, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. El asunto es sencillo de entender. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, o si no confieso con mi boca que Jesús es el Señor, de cualquier manera, Jesús es el Señor. Porque que yo lo confiese no cambia nada esa verdad, porque se trata de una verdad absoluta. Jesús es el Señor. Sin embargo, al ponerme yo de acuerdo con esta declaración, o al aceptar esta verdad absoluta, el que cambia soy yo, porque hago efectiva en mi vida esa verdad. Si declaro que Jesús es el Señor, entonces Jesús es mi Señor. Lo hago el Señor de mi vida. Pero eso es muy distinto a declarar, por ejemplo, que un enfermo ya está sano, porque yo lo declaré, y creer que solo porque yo lo declaré debe ser así. Eso es absurdo. Así que tengamos cuidado con las modas, por muy populares que sean. Si no tiene base bíblica ni congruencia con la fe en Cristo, no debemos aceptarla. Sin embargo, claro que hay declaraciones que podemos hacer. Por eso esta serie se llama Declaremos. Hagamos declaraciones con fundamento. Hay declaraciones que debemos hacer porque están fundadas sólidamente en la palabra de Dios, y en este salmo encontramos alguna. Reflexionemos en ello. Primera de ellas, una declaración de seguridad física. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Podemos declarar que en sus manos estamos seguros. Podemos declarar que Él está con nosotros en toda circunstancia. Podemos declarar que nos ayudará a superar las pruebas. Sean tribulaciones, temores, terremotos, huracanes, crisis económica, conflictos familiares, inseguridad social, enemigos, enfermedades. Podemos declarar en medio de todas estas cosas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. En segundo lugar, una declaración de seguridad emocional. El texto dice, versículos 4 al 7, En esta parte del salmo se hace alusión al templo y a la ciudad de Dios. La razón es simple. En aquella época, en conformidad con el nivel de revelación que tenían los seres humanos de entonces, el templo simbolizaba la presencia de Dios, la ciudad, su voluntad, su plan de salvación, y los hombres se sentían seguros en esas circunstancias, en el templo y en la ciudad. Podemos decir que en cuestión de conocimiento de Dios, la humanidad era como un niño en aquella época. Y al igual que un niño tiene un objeto de transición, una almohada, un pedazo de tela, un peluche, un juguete que le hace sentirse seguro, así el pueblo de Dios se sentía seguro en el templo, y por causa del templo. Como los adultos que nos sentimos seguros en nuestra propia casa. La descripción es la descripción de una ciudad segura. Así que, así como podemos declarar que Dios nos protege físicamente, que salvaguarda nuestra integridad física, también podemos declarar que es nuestro refugio emocional, que en él podemos estar tranquilos, que en él podemos descansar. Alguien me preguntó alguna vez, ¿por qué Dios no defendió el templo y evitó su destrucción? Porque el día de hoy el templo está destruido. No titubea en responderle lo siguiente, creo que Dios no lo defendió, porque si el templo existiera el día de hoy, habría peregrinaciones para ir a tocarlo, para poner veladoras y hacer rezos, como el día de hoy algunos van a los muros que permanecen a hacer lo mismo. Y pensaría la gente que haría milagros, y miles de personas vivirían en la templo o la tría, y en lugar de confiar en Dios, seguirían confiando en el templo. Creo que es la misma razón por la que Dios no permitió que se encuentre el arca del testimonio, porque mi Indiana Jones la he encontrado, a pesar de la película, y la misma razón por la que no tenemos ningún libro de la Biblia original, es decir, escrito de puño y letra, de los autores de Pedro, de Pablo, ninguno tenemos. Todos son copias de copias de copias. Si tuviéramos un original, la gente pagaría por verlo y tocarlo, y algunos aprovecharían para cobrar por ello y hacer negocio, y dirían que tendría poderes para salvar o sanar, todo lo cual estaría absolutamente en contra del Evangelio, de la gracia que nos enseñó el Señor Jesucristo. Pero tenemos un Dios soberano y poderoso, y en Él podemos declarar seguridad emocional, porque no nos defiende un edificio, no nos defiende un ritual, ni una cruz, ni un difunto, ni una declaración. Nos defiende, nos cuida, nos protege. Dios en persona. Así que podemos declarar, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hace algunos años, después de una serie de malestares y síntomas que acusaban un serio problema cardíaco, los doctores me hicieron diversos estudios, y concluyeron que tenía mis arterias coronarias tapadas. Se hablaba de hacerme una angioplastía, algo así como una reparación tipo plomería de corazón, o tal vez una operación a corazón abierto. Una doctora de guardia me regañó delante de mi esposa, porque yo me había levantado de la cama, y nos dijo usted, y su esposo le dijo a mi esposa, está muy enfermo. Los doctores no saben si le pueden hacer un cateterismo, porque se puede quedar en la plancha. Finalmente, me hicieron el cateterismo entrando por mi vena femoral, desde la pierna hasta el corazón, con una minicámara de video, para encontrar la obstrucción, y decidir cómo habrían de solucionar el asunto. No encontraron nada. Yo estaba despierto, y les oía discutir y preguntarse preocupados, y como no entendía yo sus claves, pensé que estaba peor de lo que me habían dicho. Pero no. Según el doctor, mis arterias estaban tan libres como el periférico, a las tres de la madrugada. El médico que hizo el cateterismo, que había observado mi estudio, una prueba de esfuerzo con talio, me habían metido en las venas una sustancia radioactiva, y me metieron a una máquina para escanear cómo circulaba mi sangre por todo mi cuerpo, y habían visto la obstrucción. Al no encontrarla, me dijo, usted debe tener muchas palancas, y muy buenas palancas en el cielo, yo pude declarar. Ciertamente tengo una sola palanca, pero es la más importante, es Dios. Pude haber declarado como el salmista, Dios es mi amparo y mi fortaleza. O pude haber declarado, mi refugio es el Dios de Jacob. Estas declaraciones, sí podemos hacerlas. Declarar que Dios me cuida, declarar que Dios está conmigo. No puedo declarar que va a pasar mañana conmigo. No puedo declarar que voy a ser sanado de diabetes, soy diabético, o que voy a ser sanado de celiaquía, o de mi hipertensión. No puedo declarar eso, pero sí puedo declarar que Dios está conmigo, y que a pesar de esta enfermedad, me cuida y me protege, y que me va a permitir estar en esta tierra hasta que Él decida. Confiemos en eso, y declaremos que Dios está con nosotros. Dijo el petirrojo a la golondrina, en realidad me gustaría saber por qué esos ansiosos seres humanos andan corriendo de aquí para allá, y se preocupan tanto y por todo. Le dijo la golondrina al petirrojo, pues bien, pienso que debe ser que no tienen un Padre Celestial como el que nos cuida a ti y a mí. Declaremos con fundamento, Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos defiende. Espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!